y ahí que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de del fornite como por aquí ya tenemos ya la season 2 del fornite del capítulo 2 gente como por aquí también tenemos el pase de batalla y estas cositas pues yo os voy a traigo de cómo conseguir gratis el pase de batalla se estáis preguntando de cómo lo podemos conseguir totalmente gratis es muy sencillo los requisitos para conseguir gratis estarán en la descripción de este vídeo vale muy sencillo no tienes que hacer muchas cosas pero los requisitos se encuentran en la descripción del vídeo así que vayan corriendo y pinchar en enlace que se encuentra en la descripción vale y cómo funciona esto del enlace pues mucha gente se va a preguntar pues gente como vamos por aquí os enseño una imagen a mi parte por aquí derecha se encuentra la imagen tenés que cumplir todos los requisitos que ponen ahí así que como vemos esto será un sorteo no será lo típico de cómo ser gratis un truco ni nada el truco es que tenéis que visitar el enlace que se encuentra en la descripción y tenéis que hacer todos los que ponen en los apartados que ponéis ahí así que es muy sencillito lo tenéis que hacer y todas las personas que cumplan los requisitos podrán conseguir el pase de batalla habrán dos ganadores gente dos ganadores y poder conseguir el pase de batalla totalmente gratis solamente como cumpliendo todos los requisitos que estáis viendo por pantalla y algún que otro código para que tengáis más posibilidades va a haber durante estos días así que estar muy atentos y es muy sencillo poder participar en este pequeño sorteo que finalizará el día 26 de febrero así que gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si soy nuevo recordar suscribiros al canal compartir el canal y dejar un pedazo de like para que venga más gente recordar que los requisitos se encontrarán en la descripción vale en la descripción y por cierto recordar utilizar mi código de creador que se encuentra justamente aquí abajo en la barrita que nos vemos por aquí así que gente nos vemos en un próximo vídeo así que adiós